Música He nacido en cuna de músicos, de mi padre. De ver las jaranas de cuatro o cinco días interminables. He empezado a cantar desde la adolescencia, pero en el colegio siempre he cantado, siempre las actuaciones. Y en la adolescencia termino el colegio y voy a cantar al coro de San Marcos. Otro mundo, otra vida, otras ideologías, con gente muy mayor, donde yo era la más chica. Y sigo cantando ahí hasta que ingreso al Conservatorio Nacional de Música, a estudiar música, a estudiar canto. El canto siempre digo que es como un hijo, está dentro de tu ser, crece contigo y madura contigo. Música Estoy muy contenta de que me hayan llamado a participar en esta película. Muy, muy contenta. Muy contenta, muy emocionada. La he visto y ha habido muchas instancias en que se me han caído las lágrimas. Esa fuerza, esa magia, ese mestizaje, esas cosas que te dejan sin respirar y que te dejan una paz. Y que dices, caramba, esto sí puede ser, estos son nuestros músicos, esto es Perú. Y le agradezco a Javier Corcuera por haberle regalado esta magia a los músicos, porque es una película, un homenaje a los músicos. Y creo que cuando me muera también voy a seguir siendo como sigue siendo Félix Casaverde, Carlos Jaire y Mangue Vázquez. Aplausos Aplausos